El primer decomiso lo hizo la Fuerza Pública y se registró en las juntas de Pacuar en Pérez Celedón en las primeras horas del sábado. 222 unidades de licor variado fueron decomisadas a un hombre de apellido Salazar, quien carecía de documentación para respaldar el traslado legal de la mercancía. El hombre transportaba distintos tipos de licor, cervezas y bebidas energizantes. Un segundo decomiso se hizo la noche del sábado en Volcán de Buenos Aires de Punta Arenas. Ahí la Policía de Control Fiscal intervino un local comercial en esa localidad, encontrando 302 unidades de licor sin el respaldo documental. El decomiso se aplicó a un hombre que fue identificado con el apellido Calvo. Y en el kilómetro 35 en Huaycara de Golfito, la Fuerza Pública y la Policía de Control Fiscal decomisaron primero 10 mil unidades de cigarrillos de contrabando, además de 80 unidades de licor variado. Todo esto es parte del trabajo que realizan las distintas autoridades en el país para evitar el ingreso de mercancías ilegales a Costa Rica.